Nosotros habíamos presentado una nota al gobierno para que no se refaccione la iglesia porque estaba en situaciones caóticas y bueno, esa nota quedó frustrada, así que pedimos ahora en nombre de Dios y Leandro Esdero asume que rogamos así que sea que nos dé una mano para terminar nuestra refacción, todos los arreglos que se está haciendo acá en la iglesia es con Apulmón que se está haciendo y bueno, tuvimos que empezar la obra porque ya era imposible estar en asistir a las misas a los chicos de catecismo, mucha humedad, mucha agua que quedaba dentro de la capilla, se estaba fundiendo todo así que se empezó una obra Apulmón, por los beneficios de toda la comunidad estamos avanzando y bueno, ahora nos queda una deuda que ahora tenemos que cancelarla y esperamos que el gobernador si llegue a subir que para mí ya es el gobernador, nos dé una mano para poder terminar con nuestra comunidad que uno siempre es el lugar donde se reúne para fortalecer el día a día de nuestra vida sí, sí, les invitamos a todos que empieza el 25 de septiembre, empieza la novena de San Francisco todos los días a las 7 de la tarde, a las 6 y media el rosario, 7 de la tarde misa, así que les esperamos a todos y también invitarle al fogón que se hace el 30 de septiembre y después la fiesta patronal que es el 4 de octubre y le invitamos a todos a que vengan a participar y a compartir con nosotros el guiso comunitario que se le ofrece después de misa para todos, así que quedan todos cordialmente invitados y esperamos, lo esperamos a todos así que muchísimas gracias y gracias por todo lo propuesto ahora por el Leandro Aredero, así que le agradecemos mucho